El Takako es un producto muy especial, pues es totalmente costarricense. Mastico, que decir pura vida. Lo curioso es que son pocos los que conocen realmente cómo es la planta del Takako y el proceso de su cultivo. Por eso acudimos a un experto en el jazz de Paraíso, Don Douglas. El proceso es como cuatro veces para que ya él empiece a cosechar. Cuatro meses después de sembrar la mata. Después de sembrar la mata y después como seis meses dura cosechando. Depende del cuido que se le dé a la planta. ¿Y en ese momento ya tiene otra tanda sembrada? Ya después tiene un otro poco nuevo y va de nuevo otra vez sembrando matas. ¿El Takako es un producto de temporada o constantemente está produciendo? No, constantemente está produciendo todo el año. Se produce aquí en la zona, sí. ¿Cuántos años tiene usted de cosechar Takako? Como 25 años. O sea, usted es un experto en Takako. Sí, más o menos. Sequium Takako. Ese es el nombre científico de este fruto y es una planta trepadora. Es familia de las cucurbitáceas, muy relacionada también con el chayote. Pero sus hojas nos muestran algunas diferencias. Don Douglas, cuénteme, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el chayote y el Takako? Porque mucha gente lo confunde al ser las dos enredaderas. Aquí vemos, por ejemplo, las hojas. La diferencia está en que este es un verde más oscuro y la de chayote es más áspera la hoja. Y más opaco, brilla más la del Takako. Brilla más la del Takako, sí. El Takako crece desde los 500 hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar. Desde Tilarán en Guanacaste hasta Cotobrus en la zona sur. Y cosecharlo es muy sencillo. Una vez que el fruto está a sazón, cae por su cuenta al suelo. Diana, es momento de cosechar Takako. ¿Y cómo sé, Don Douglas, cuál puedo agarrar y cuál no? ¿Cómo lo diferenza? Los del suelo ya están listos para echarlos a la tina. Y en la mata se pueden coger los más cafecitos que ya están sazones. ¿Cuántas tinas de estas saca usted cuando va para la fe? Como tres tinas, son como 50 kilos de Takako. Tengo una pregunta para usted. Don Douglas, ¿usted nos puede decir cuál es el origen de la palabra Takako? En realidad no sé de dónde viene esa palabra. Pero ya sé a quién le podemos preguntar. A Don Vinicio Piedra, que colabora con nosotros en la sección Alotico, que es justamente conocer el origen de algunas palabras que usamos en Costa Rica. Tal vez Don Vinicio nos pueda contar cuál es el origen de la palabra Takako. No hay nada más tico y más costarricense que un Takako, porque precisamente es un alimento endémico de Costa Rica. Eso quiere decir que no hay ninguna otra parte en el mundo donde se dé el Takako. Solo aquí en Costa Rica se da. La palabra Takako es de origen huetar, que es una lengua, la lengua que mayormente se habló en la Costa Rica precolombina, de influencia chipcha, que quiere decir tlacacuá, ¿verdad? O más bien tlacuá, que quiere decir mucho, y cuacuá, que quiere decir mascar. La combinación de las dos palabras que dice tlacacuac, ¿verdad? Quiere decir también que es duro, endurecido, porque los Takakos cuando ya se hacen viejos, se ponen duros como una piedra. El Takako hay que comerlo tiernito, recién cosechado, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad, don Douglas? Bastante interesante, sí. ¿Sabía de eso usted? No, yo no sabía de eso. Y precisamente vamos a ir a comer unos que mi esposita estaba cocinando, que son sin estopa, para comer con mayonesa, muy ricos. El Takako se puede consumir en la tradicional olla de carne, relleno de atún o carne, o simplemente con mayonesa. Y es delicioso, en especial por ser bien tico. Yoneni, muchísimas gracias por arreglarnos esos tacaquitos, estaban riquísimos con mayonesa. Con mucho gusto, espero que les haya gustado. No hay olla de carne sin Takako. A sembrarlo, sí, porque ya está en vías de desaparecer, porque... Ya no es tanto como antes. Ya no es tanto como antes, sí. Así que a partir de hoy, usted puede exclamar con todo orgullo que no hay nada más tico que el Takako. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa?